Hay la ecuación de la circunferencia que es tangente a la recta y igual a menos x más 1 y pasa por las intersecciones de las circunferencias x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 4 y x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 2. Vamos a dibujar el cuadrado. Estas ecuaciones... Esta es la ecuación de una recta. Vamos a llamarle ecuación 1 a esta 2, a esta 3. La ecuación de una recta, la 1, que pasa por el 1 en el eje y, pasa por aquí y tiene pendiente de menos 1, o sea que va hacia abajo al avanzar de izquierda a derecha. Y pasa por este punto, porque así menos 1 entre 1 me da menos 1, que es la pendiente. Se trata de esta recta. Esta circunferencia tiene su centro en el punto 2,3. Tiene un radio de 2,3. Tiene un radio de 2, la raíz cuadrada de 4. O sea, pasa por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Tiene un radio de 2,3. Es una circunferencia con centro en el punto 3,2. Tiene un radio de 2,3. Tiene un radio de 2,3. Pues es la distancia desde este punto hasta este, y desde este punto hasta este. Acuérdese que aquí se puede trazar, así, un cuadrado, cuyos lados miden una unidad. La distancia entre estos dos puntos es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que aquí mide 1 en este cateto y aquí mide 1 en este cateto. 1 al cuadrado 1, 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2. La hipotenusa mide raíz cuadrada de 2, que es precisamente el radio de esta circunferencia. Entonces, si este es el centro de la circunferencia, la circunferencia pasa por aquí y también por aquí. Ya que este punto está a una distancia de raíz cuadrada de 2 de este punto también, como lo está este. Entonces, pasa por aquí. Vamos a borrar esto. Decíamos que este es el centro, la circunferencia pasa por aquí, por aquí. Y, obviamente, también pasa por el centro de esta circunferencia y también por aquí. Este es el punto 4,1. La circunferencia pasa por aquí. Se trata de la ecuación 3, la gráfica de la ecuación 3. Eso es lo que se tiene. ¿Qué es lo que se pide? Se pide la ecuación de una circunferencia que es tangente a esta recta y pasa por las intersecciones de estas dos circunferencias. Las intersecciones son, pues, este punto y este. Por ahí pasa la circunferencia cuya ecuación buscamos. Pasa por ahí y es tangente a la recta. Entonces, iría más o menos así. Más o menos. Pero esta circunferencia no sería la única. Habría otra por acá. Que también pasa por los puntos de intersección de la circunferencia 2 y 3. Y también es tangente a la recta. O sea, toca la recta en un punto. Esta circunferencia también. O sea, que obtendríamos dos circunferencias. Dos ecuaciones de circunferencias. Vamos a tomar como referencia una de ellas. Para trabajar. Sabemos que son dos, pero vamos a referirnos a una de ellas. Vamos a tomar como referencia esta. Que tendría su centro. Por aquí. Vamos a decir que tiene coordenadas ese centro. H, K. Por cierto, que ya podemos escribir nosotros. Las coordenadas de los puntos de intersección. De las circunferencias 2 y 3. Las coordenadas de este punto y de este. Este punto tiene coordenadas 2,1. Y este punto tiene coordenadas 4,3. Esos son los puntos de intersección. Los vamos a poner acá. 2,1. Y. 4,3. ¿Cómo encontrar. La ecuación. De estas circunferencias. De estas circunferencias. Vamos a ver. Dijimos que íbamos a tomar como referencia esta. La circunferencia esta. Tiene un radio. Que es la distancia desde el centro. Hasta este punto. Vamos a suponer que ese radio. Es. R. Este 3. Vamos a ponerlo. Por acá. R. Es también la distancia. Desde C. Hasta este otro punto de intersección. Es la misma distancia. R. Y R. Es también la distancia. Desde el centro. Desde el centro. Hasta este punto de tangencia. Por cierto. Que esta línea. Es perpendicular. A la recta. Debe serlo. R. Aquí también. Como nosotros. Podemos obtener. Una ecuación. Que contenga. R. R. Si nosotros. Si nosotros. Aplicamos. La fórmula. De distancia. Entre el centro. Y los puntos. De intersección. Podemos obtener. Ecuaciones. Que contengan. R. La fórmula. La fórmula de distancia. Indica. Una raíz cuadrada. Para que no aparezca. Esa raíz cuadrada. Vamos a obtener. Mejor. R cuadrada. De una vez. Así. R cuadrada. Que es la distancia. Desde aquí. Hasta aquí. Elevada al cuadrado. Es. De acuerdo. Con la fórmula. De distancia. H. Menos. La coordenada. En x. De este punto. Este punto. Es el. 4,3. Sería. H. Menos. 4. Al cuadrado. Más. K. Menos. 3. Al cuadrado. Eso nos da. R cuadrada. Si nosotros. Aplicamos. La fórmula. De distancia. En este segmento. Más bien. Si obtenemos. R cuadrada. K. ¿Cuánto sería. R cuadrada. Aquí sería. Pues este punto. Sería el mismo. Pero este punto. Es. El punto. 2,1. Sería aquí. H. Menos. 2. Al cuadrado. Más. K. Menos. 1. Al cuadrado. Esas son. Las distancias. Elevadas al cuadrado. Tanto. Tanto. Entro. Arriba debo poner una expresión obtenida de la ecuación de la recta, igualada con 0. Acá tenemos la ecuación de la recta. Esta ecuación 1 la puedo escribir así, pasando este menos x para acá como x y este 1 como menos 1, me queda x más y menos 1 igual a 0. La parte izquierda de esta ecuación es lo que se pone aquí, porque queremos obtener una expresión para la distancia desde este punto hasta la recta. Tiene que ser aquí la expresión de la recta, la parte izquierda de esta expresión. Pero en lugar de x, se debe poner la coordenada en x de este punto, que es h. Y en lugar de y, la coordenada y de este punto, que es k. O sea que aquí debo colocar h más k menos 1. Aquí va una más menos raíz cuadrada, acá abajo. O sea, iría así. Pero aquí se deja nada más un signo, que es el contrario al de este término. Como este término es negativo, aquí se debe poner signo positivo, nada más así. Y aquí lo que va es el coeficiente de h elevado al cuadrado, más el coeficiente de k elevado al cuadrado. El coeficiente de h es 1 al cuadrado, más el coeficiente de k es 1 al cuadrado. Así. Esto es... Lo de abajo es raíz cuadrada de 2. Esto me da r. Aquí como... El centro... Y el origen... Se encuentran a ambos lados de la recta. El centro está de un lado de la recta y el origen está del otro lado. Entonces la r resulta positiva. Vamos a obtener no r, sino r cuadrada. Así como lo hicimos acá, r cuadrada. r cuadrada... Sería esto al cuadrado. De una vez pongo cuadrado... Arriba. Y cuadrado... De la raíz cuadrada de 2. Que es 2. Eleve al cuadrado. Esta ecuación. Acá r cuadrada. Y aquí... Como es el cuadrado de un cociente... Pongo cuadrado de lo de arriba. Luego el cuadrado... Acá abajo... De la raíz cuadrada de 2. Que es 2. Eleve al cuadrado. Obtuvimos tres ecuaciones. Que contienen h, k y r. Podemos resolver esas tres ecuaciones como sistema de ecuaciones para obtener los valores de h, k y r. Y con esos valores vamos a obtener la ecuación de la circunferencia que buscamos. O de las dos circunferencias. Y serían dos. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. De estas dos ecuaciones primero. Lo que vamos a hacer es... Igualar estas dos ecuaciones. Como r cuadrada es esto y r cuadrada es esto. Entonces esto es igual a esto. Es decir... Así. Ahora... Voy a desarrollar estos cuatro binomios al cuadrado. Este binomio al cuadrado, al desarrollarlo, me da esto. Este binomio al cuadrado, al desarrollarlo, me da esto. Ahora este binomio al cuadrado. Este. En esta ecuación, aquí se tiene h cuadrada y acá también. Voy a cancelar esos dos términos. Aquí tenemos k cuadrada y acá también. Los cancelamos. Este término lo paso de este lado como 4h, menos 8h, menos 4h. Este término, menos 2k, lo paso de este lado como más 2k, menos 6k, menos 4k. 16, más 9, 25, 4, más 1, 5. El 5 que resulta acá, lo paso para acá como menos 5, más 25, 20. Queda esto igual a 0. Esta ecuación la divido entre menos 4. O sea, la multiplico por 1 entre menos 4. Y obtengo... Acá lo voy a poner. De esta ecuación, se deduce que h más k es igual a 5. Pasando este menos 5 de este lado como 5. Puse la ecuación así porque aquí veo que se tiene h más k. Y acá dice que h más k es 5. Entonces aquí, en lugar de h más k, puedo poner 5. Y me queda esto así. 5 menos 1 al cuadrado entre 2. Eso es 4 al cuadrado, que es 16, entre 2, 8. Si r cuadrada es 8, entonces r es raíz cuadrada de 8. Así obtengo el radio. O sea que el radio sería el mismo para las dos circunferencias. Tienen el mismo tamaño. Ahora, ¿cómo obtengo h y k? Para obtener h y k voy a hacer esto. Voy a despejar h de esta ecuación. Paso k de este lado como menos k. Y luego... Aquí dice que h es igual a 5 menos k. Voy a sustituir aquí, en esta ecuación. En lugar de esta h, 5 menos k, porque h es 5 menos k. También puedo utilizar esta otra, pero voy a utilizar esta. Y en lugar de r cuadrada, voy a poner 8. Eso voy a hacer en esta ecuación. En lugar de r cuadrada, pongo 8. En lugar de esta h, pongo 5 menos k. 5 menos 2. Esta ecuación contiene únicamente k. Voy a simplificarla para despejar k de aquí. O resolverla para acá. 5 menos 2 es 3. Me queda esto. 8 igual a 3 menos k al cuadrado más k menos 1 al cuadrado. Voy a desarrollar estos dos binomios al cuadrado. K cuadrada más k cuadrada es 2k cuadrada. Menos 6k menos 2k es menos 8k. 9 más 1 es 10. Esto es igual a 8. Lo voy a poner de este lado. Este 8 se puede pasar a restar para acá. Y me queda... Acá queda 10 menos 8, que es 2. Esta ecuación se puede dividir entre 2. O sea, multiplicarla por un medio. Esta ecuación se puede resolver con la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas. K es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Donde la a es el coeficiente de la k cuadrada, que es 1. La b es el coeficiente de k, que es menos 4. Y la c es el término independiente, que es 1. Esto me da menos b, que es menos menos 4. Es 4. b cuadrada es menos 4 al cuadrado, que es 16 de una vez. Aquí es menos 4 por ac menos 4 por 1 por 1, que es menos 4. 2a es 2 por 1, que es 2. Esto me da... 4 más menos... Esto es raíz cuadrada de 12. Entonces, k es igual a... 4 entre 2 es 2. Más menos. Raíz cuadrada de 12 entre 2. Raíz cuadrada de 12 lo puedo poner como raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entre 2 es 1. Queda 1 por raíz cuadrada de 3. Esto es 2 más menos raíz cuadrada de 3. Son dos valores de k. Con estos dos valores de k, voy a obtener los dos valores de h. k es igual a 2 más raíz cuadrada de 3. Y k es igual a 2 menos raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto vale h? Si k es 2 más raíz cuadrada de 3, h vale... De esta ecuación obtenemos h. 5 menos k. O sea, 5 menos esto. Así. Esto es... 3... menos raíz cuadrada de 3. Ahora, para este valor de k, ¿cuánto es h? h es 5 menos k. O sea, menos esto. Sería... menos 2 más raíz cuadrada de 3. Le cambio los signos porque estoy restando. Dice aquí menos k. Acá también cambio los signos. Esto es 3... más raíz cuadrada de 3. Entonces, de aquí se obtiene un centro. Que es... h... coma... este valor de k. Y aquí se obtiene otro centro. Acuérdense que son dos circunferencias. h... k. Tenemos dos centros. Y el radio, pues es el mismo para las dos circunferencias. Es raíz cuadrada de 8. Ya podemos obtener las ecuaciones de las circunferencias. Vamos a ponerlas arriba. Esa es la forma ordinaria de la ecuación de una circunferencia. Ahí vamos a sustituir lo que tenemos. Primero, este centro y el radio. Sería... x menos h. O sea, menos esto. Nada más le cambio los signos aquí. Sería aquí menos 3 más... raíz cuadrada de 3. Esto al cuadrado. Más... y... menos k. O sea, menos esto. Esto es... r cuadrada. r cuadrada es 8 de una vez. Esa es una ecuación. Ahora, la otra circunferencia. La otra ecuación de la otra circunferencia. Se obtiene con este centro y con el radio de raíz cuadrada de 8. Sería... x menos... h. Al cuadrado. Más... y menos k. Menos 2 más raíz cuadrada de 3. Estoy cambiando los signos. Esto es... r cuadrada. Que es 8. Entonces, estas son las ecuaciones... de las dos circunferencias. Que son tangentes a la recta dada. Y pasan por los puntos de intersección... de esta circunferencia y de esta. Nos falta... la gráfica. Una gráfica exacta. Más exacta que esta. Se puede hacer... con un programa de computadora. La vamos a poner... en esa gráfica... esta es la ecuación 4... y esta... es la... es la... 5. Acá tenemos la 1, la 2 y la 3. Puede usted ver... en esta gráfica... que... estas dos circunferencias... la 4 y la 5... son tangentes a la recta... y pasan por los puntos de intersección... de las circunferencias 2 y 3. Eso es todo.